¡Suscríbete al canal! Las notificaciones en Facebook sobre el nuevo héroe son bastante buenas y que de la nada empezó a generar mucha repercusión. Dije, bueno, ok, pero que el problema de siempre es que no saben qué vil ponerle, o sea, no saben qué emblemas llevarle, con qué va bien, con qué va mal, de tanque, de daño. Bueno, la cuestión es que creo que lo que le voy a mostrar a continuación es el mejor creador de contenido para los héroes que recién salen, porque literalmente, bueno, además de ser un ex top 1 global de Benedetta y otros, tantos, tantos asesinos y héroes de rango combatiente, el señor Kulapu, además de ser pro player, tiene un canal de YouTube en el cual sube tutoriales todos los días y guías, etcétera, tanto del servidor común como del servidor avanzado, y la verdad es que creo que es el mejor, el más indicado para traerles a ustedes en cuanto al nuevo héroe. Ahora, sin más, lo dejo en este insano gameplay. No olviden seguirme en las redes sociales, no olviden seguirme en el canal, no olviden seguirme en el canal, no olviden seguirme en el canal. Y si no lo manda, lo manda para el lobby, y lo manda para el lobby, y lo manda para el lobby, y a dormir, y a dormir, y a dormir, perro, bueno. A ver, eh, Hylos dio una kill, la primera vaca, ahí muestra la vil Kulapu. Chicos, eh, síganlo a este men en YouTube, eh. Síganlo, porque el brother te muestra siempre la vil que utiliza, los emblemas que utiliza, de los héroes nuevos, de todo. Es ex top 1 global, eh, Benedetta, ex top 1 global Benedetta, y... bueno, nada. Es muy, muy, pero muy bueno jugando, hace excelentes tutoriales rápidos, eh, la verdad que su contenido me agrade a muchos de mis suscriptores también lo miran, ¿ok? Ahí estaba indicando sobre la pasiva, ok, activa la primera, lo va a buscar, lo tiene Hayabusa, la sombrilla, se escapa por la derechinha, se va para el lobby, se va para el lobby, a dormir, kill para Lolita. Chicos, eh, quiero saber si... bueno, le va a entrar a la retribución al tanque, eh, le mete el ulti, le mete el ulti, el daño, el daño, y para el lobby, el cíclope, como si fuera papelinho, excelente, doble kill, 10 de 10. Bueno, eh, se va a hacer el hacha de guerra de entrada, bien. Bueno, lo que les decía, eh, importante, es que ustedes, si ven las letras de las escritas, es de su video, claramente. Pero, a ver, quería traer al canal lo que sería un pro player jugando Oulus, porque sí podía traer cualquier otro jugador, pero yo creo que Kulapu es el más indicado, o sea que, por lo que veo, generalmente cuando sale un héroe es el que mejor se adapta dentro de lo que es contenido de Mobile Legends en videos. Y bueno, nada, creo que es lo, lo que mejor que puedan aprender ustedes, porque la idea es que aprendan, bueno, vente la segunda, lo termina robando, excelente, 10 de 10, clava el ulti, tiene buen daño, el daño, el daño, el daño, perro. Y ahora le toca el cíclope, y le toca el cíclope, y a correr, y a correr, y a correr, y a correr, y a la boliña por la izquierda, la derecha, la primera, el básico, ahí la vida, sí, sí, pa' el lobby. Bueno, llegó Don Sasuke en el último milisegundo, ahí quedó a 1% de vida, pero cíclope esta vez no era todo lo mal. Como les decía, si alguien puede fijarse, leer la historia de Oulus, porque yo no la he leído, pero como su segunda habilidad es muy parecida al ulti de Lolita, quisiera saber si Lolita y Oulus son familiares. Me gustaría, me gustaría bastante saber si Lolita y Oulus tienen alguna relación, parentesco, familiar, o lo que sea. Bueno, Lolita la mata, viene acá el señor Oulus, que lo vio en el Busa, bueno, bueno, le quita al camión de la hierba, tiene aumento de velocidad de movimiento, nice, excelente, 10 de 10. Lo tiene al Hylos, ahí, el cíclope también le va a clavar el ulti, bueno, el daño, el daño del ulti, eh, el daño del ulti, ahí lo indica, lo indica ahí, ahí mismo abajo pone las letras de que es daño en área, y que además lo ralentiza y le pega el básico, y el básico, y la doble kill, excelente, 10 de 10. Entonces, viene Yisunzin, ok, el, yo creo que Yisunzin está, o sea, contra un Oulus en el 1 contra 1 early game, es imposible, a ver, la única forma de ganarle a un Oulus, eh, va, no la única, porque no es un héroe que digas imposible ganarle, pero la forma de ganarle es con daño a distancia, para mí, eh. Para mí, el daño a distancia es la clave total. Bueno, abajo Yisunzin, que creo que se queda vendido, porque encima no tiene primera, igualmente Hylos queda la visión, lo quiero buscar al Yisunzin, tiene el inmune, clava por la derechinha, tiene el ulti en nada, y va a clavarle el ulti, o no, o sí, o no, o no, 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 no. De momento nao, mano, de momento nao, mano. Bien, abajo Hayabusa haciéndole estragos a Irill, a la señorita Irill, bueno, ok, tortuguita por el, uff, pobre Sasuke, para el lobby el pana Sasuke. Para el lobby el pana Sasuke, tortuguita para Kulapu, ok, le va a entrar a Hylos, Hylos que gasta el ulti, tiene la primera, le clava la ulti al señor Yisunzin, y la ulti de Lolita, doble combo, va por la derechinha, que irá al tanque, pero el chico está disponible. Ay, la vida, ay, la vida Hayabusa, ay, la vida Hayabusa, y para el lobby, para el lobby, para el lobby, perro. Eh, bueno, chicos, espérense esta noche, top global del reward de Hayabusa, se los spoileo, no soy de spoilear nunca, pero esta vez sí, así que nada, yo sé que lo estaban esperando, y bueno, nada. Esta noche seguramente llegue, si no llega, llegará mañana, y si no, eh, algún día de la semana. Bien, el... ¿El caminante de la hierba está disponible? Sí, el caminante de la hierba está disponible, nice. Arriba, bueno, arriba Silón con Matilda al versus infinito, se armó el peto de fuerza, ok, y se va deleteado Silón, no me lo creo, no me lo creo. Hayabusa que se termina cargando nuevamente al él, y vuelve con la sombrilla, ok, le clava el ulti, el tanque para el lobby, 3, 2, 1, y a correr, 3, 2, 1, y a correr, y a correr, y a dormir, y a correr. Perro, cuidado, ay, se va para el lobby, ay, se va para el lobby, o no, o no, o no, o no, o no, los Toblovales nunca mueren, perro. Los Toblovales nunca mueren, ay, Izunzin, ay, Izunzin, mira, mira, con la pum, mira, activa la primera, y va para el lobby, y va para el lobby, y va para el lobby, a dormir, perro. Eh, es como la canción, Legends Never Die, esto es Toblovales, Never Die. Bien, otra tortugina más, viene Izunzin por la izquierda, le clava el ulti, le clava el ulti, el daño, el daño, el daño, bueno, 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 pero ¿dónde juega, perro? 10-0-2 de score, 14 de la partida, participación 12 de 14, y se va directamente a mid. Eh, Hayabusa que quedó vendido, y al lobby Hayabusa, legendario, excelente, como si fuera papelinho. Bueno, en realidad es papelinho Hayabusa, pero como si fuera papel de calcar. Bien, eh, ¿qué les parece el revamp visual de Hayabusa? O sea, quitando el otro, bueno, 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 hablando de Hayabusa, se va para el lobby, 3-2-1, el siguiente ahí es el que se lleva la kill. Cuidado, siglo, porque el que mete el ulti ahí lo deletea, le mete el ulti y lo deletea. Gente, ¿ustedes creen que un Bane, un Zun y un Sask, pegándole a la torre, los tres, sin esbirros, la pueden tirar? O sea, la vida completa de la torre. Quiero que me digan sí o no. A ver, vamos a aumentar la apuesta. Una Masha, un Sask, un Bane y un Zun, pegándole los tres a la torre, sin esbirros. ¿La tira o no la tira? Yo creo que sí, eh. Yo creo que tranquilamente la pueden tirar, sin esbirros, o sea, vida completa. Bueno, 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 y Zun, la segunda, la de Lolita no, la del señor Aulus. Y lo va a buscar a Matilda, ahora sí, la de Lolita, ahora sí, la doble Lolita, perro, y va a entrarle. Y le va a entrar, Lolita, pero pegale, man. Pero pegale, ahí está, ahí está, clavale el ulti, a dormir, y a dormir, y a dormir, y el daño, perro. Notan como que el daño de la ulti de Aulus como que se ejecuta medio segundo después, ¿no? O sea, a ver, se ejecuta el daño claramente, pero como que se ejecuta medio segundo después. O sea, lo que digo es que no coincide la animación, desde mi punto de vista, con cuando se ejecuta el daño. Bueno, 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 el ciclope, bueno, el ciclope, ay, 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 le clava la retri para el lobby, 3, 2, 1, y a dormir, y el daño, perro, lo que pega. Se sacó con la retri el red, ¿no? Bien, si va a hacer ese blue, creo que se lo tendría que dejar tranquilamente, o sea, no tiene por qué bien. Silón ahí, igual, Silón, cara de pocos amigos, no tenía pinta de que se lo vaya a dejar, ¿eh? Tampoco hacía el cangrejo de la línea de top, ahí que también lo quiso pelear. Con la ulti hizo un sin, Silón ahí, también metido, pero se lo sacó Julapu, tranquilamente. Encima el nombre de este meme, es como que, no sé, me parece divertido. Bien, eh, bueno, bueno, cuidado Matilda y la iris, cuidado Matilda y la iris, y se va para el lobby Matilda, 3, 2, 1, y a dormir la retri, el daño, el daño, el daño, el super. Bueno, Lolita cae ese innecesario, ¿eh? Cae ese innecesario completamente. La verdad que, no, 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 hacía falta, no hacía falta, se cae ese perro. Bien, eh, Julapu que recibe el ulti de Cíclope, como si no le importara, como si no le importara, es que le meten daño y no le hacen nada, ¿eh? Es que le meten daño y no le hacen nada. Y va a entrar con la primera, tiene el ulti Lolita, bueno, ulti medio, medio no, bastante mala. Y viene, y viene Julapu, y viene Julapu, le va a clavar el ulti, tiene la primera, tiene la segunda disponible. Es que la segunda del cooldown no es nada, el cooldown de la segunda es nada, brother. El cooldown de la segunda, clava el ulti, clava el ulti, va a entrar el Jaya Usa por la izquierda, por la derecha, tiene la primera, ahora lo espera, lo espera, lo espera, lo espera, lo espera. Tiene el Cíclope adelante, Lolita que salta, mete la stun, clava la segunda, viene buen daño, le va a buscar a Matilda, Matilda que se va derechada, doble kill, excelente, puede ser la triple, y va a ser la triple, y es la maña, y es la maña, y es la maña, y es la maña. Y no, 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 el daño que tiene este bicho next level, ¿eh? El daño que tiene este bicho arraco es next level. GG, boy, GG, puede ser la sabas, ¿eh? Puede ser la sabas, y es 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 la sabas, no para decir cartelito sabas, pero es la sabas. GG, monstruo, 15.5 de score, monstruoso, monstruoso. Así que bien, gente, este fue el video del día de chute, espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado, si es así, no olviden dejar su rico línea venoso, venoso, like, también suscribirse al canal, y activar la campana para que YouTube te avise cada vez que subo video nuevo. Y si no es así que YouTube te avisa, pues te invito a que me sigas en las redes sociales, especialmente que te unas al servidor de Discord, donde ahí te arrobo especialmente a vos y a cada una de las personas que se unen, avisando exactamente al momento que subo video nuevo. Ahora sin más, me despido por hoy, nos vemos en la próxima, y como les digo siempre, manténganse en la fucking bitch, lo que prey, juega a tres, una partida a tres, abrach, chau. ¡Gracias!